Muchísimo gusto estar con mi querida Ale Robles Gil, un proyecto más en tu carrera y Fabi en la jefa del campeón, ¿cómo te sientes? Ay, estoy muy contenta, de verdad ahora sí estoy súper emocionada porque bueno, a final de cuentas, este es un proyecto en donde está dirigido por una gran gran protagonista que es Afri, que no saben el bombón de ser humano que es, súper aplicada, de verdad estoy muy contenta, Afri que es el personaje de Tita, adopta a Fabi y la trata como su hija y también le quiere cumplir su sueño de ser doctora para que pueda curar a Rey en todos los partidos, entonces la verdad es un personaje como muy, es como la rara de la familia porque todos son muy alegres pero ella no tiene ese sabor porque no es esa sangre, entonces siempre mete la pata haciendo sus comentarios reales y muy serios, es una producción que está llena de valores, sobre todo como mamá, a mí me ha enseñado un buen de cosas, como que de verdad no te equivocas cuando tomas una decisión para tus hijos, o sea, por ejemplo, ahorita lo veo pensando como Fabi en que esto y que le tiran la onda y todo, pero ella siempre se va como por su cuento de hadas y este amor como irreal, que de verdad es muy bonito lo que le toca a Fabi y yo siento, o sea, Tita sufre por Fabi porque dice, es que está tomando una decisión precipitada, ¿no? y entonces esta controversia que tú crees que estás haciendo lo correcto pero las mamás, pues no, porque eres su chiquita y nunca te van a dejar de ver bebé, ¿no? pero a final de cuentas, pues sí, Tita tiene razón y uno se tiene que quedar con el cuento de hadas. ¿Tú quién crees que va a ganar el mundial? ¿Cuál es su equipo favorito? ¡Ay! No sé, no me pregunten esas cosas, no, 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 porque siempre que digo algo, si no, no, yo prefiero tirarle muy buena vibra a México. Bueno, espero que le vayas a México. ¡Ah, claro que le voy a México! Por eso no lo quiero decir. Bueno, me quiere Ale, nos da mucho gusto verte por acá y ya lo saben, Ale Roblesín es un orgullo sea. Sí, orgullo sea. Todo lo que sueñas, lo puedes lograr. La jefa del campeón. Gran estreno este lunes, 6.30 de la tarde.